Fue de otra vez, olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer, olvida lo pasado, fui caminando, fui caminando y no sé qué hacer. Bienes de tierra, ni riqueza, más que están exigiendo me gusta regalar, tan solo estoy pidiendo sentirme bien amada, amada con amor, con fuego y con dolor mar, sin que yo supiera con que iba a llegar. Con beso por el dedito y la mano agarró, se trecó por el brazito y al labio llegó, y vi un beso de señor vino otra vez, que solo yo te quise. Y no olvídame, así me dicen y no sé flores, correspondido a quien te duela, estoy pidiendo muchos corazones. El agua de amor divina, tomarlo de beso en beso, estoy muriendo de ser, me nace del corazón. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Sí o no? Ya, de este lado, a ver, ¿cómo brinca? Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, se acaban las bebidas, y después me voy al campo a soltar más margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, se acaban las bebidas, y así paso todo el día, me sojando margaritas. Bienvenidos, 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 con ustedes, la voz de su pelo, ella es, Silvia, el bebé. Recibámona con un fuerte aplauso. Recibámona con un fuerte aplauso.